Carlos Ginés comenzó su extensa carrera en 1932 en Radio Cultura. En 1940 y 1941 trabajó en Radio El Mundo junto con Augusto Codeca, Ricardito Ruiz, Carlos Mayel, Osvaldo Fresedo y Lindoro Puruba. En 1942 pasó a Radio Espléndid para secundar a Nini Marshall. En colaboración con Juan José Piñeiro, fue un consagrado como uno de los astros más populares de la radio en 1957. Junto con Luis Andrini, al conducir su ciclo llamado Levante se contentó en Radio Mitre. Junto con Pascual Menuti, en la que impregnó en la radiofonía su personalidad brillante, inquietante y alegre, también creó y condujo otro popular programa radial, El Trencito de Ginés, con la firma que Colgate-Palmolive le ofrecieron por más de un año. En Los Dos Sordos trabajó en Radio El Mundo. Junto con Carlos Cicarelli, Carlos Rosingana, María Teresa Greco y Juan Dariencho. Además trabajó como partener en el ciclo de Nini Marshall en Radio Belgrano. En la Radio Ler 3 hizo Yo soy Tatín con Tato Cifuentes y Perla Márquez. También condujo Pum para arriba. Trabajó con otros grandes artistas argentinos como Tato Bores, Tato Cifuentes y Enrique Serrano. En teatro se lució con la gran Nélida Roca, fue un gran amigo de los locutores Juan Álvarez y Fidel. Pintos, con Pintos condujo en 1948 el programa radial, El Mundo al Revés, ideado por Ignacio de María. ¡Gracias! ¡Gracias!